Esta bombita con esta cara maligna que hay acá es la representación de un ser que hace un poco más de un año tuve la desgracia de encontrarme y que quise matar porque me hizo un agravio les voy a contar por qué, por qué lo quise matar y por qué no lo maté al final y que tiene que ver todo esto con el libro del que vamos a hablar hoy El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson así que quédense hasta el final para que conozcan esta historia que me pasó para que conozcan del libro, sus personajes, su análisis y mi opinión de esta obra escrita a finales del siglo XIX así que no se desconecten ¡Hey! ¿Qué va lectores? Luis Miguel otra vez aquí después de un tiempo qué bueno volver a conectarme con ustedes el día de hoy vamos a hablar de un libro que ya me había leído en el colegio me había leído también en la adolescencia y lo volví a leer porque me ocurrió una situación con un ser que me hizo de una pensar en este libro y comprender qué pasaba en mi interior cuáles eran estos deseos malignos que me desató este señor y me vine a leer esta obra El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde una historia maravillosa escrita por Robert Louis Stevenson a finales del siglo XIX El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde cuenta la historia del abogado el señor Utterson Mr. Utterson a quien le cuentan una horrenda y misteriosa historia sobre un ser maligno que atacó a una niña despiadadamente sin inmutarse y todo el misterio que lo rodea porque este misterio señor este malo y malvado ser tiene muchísima relación con su mejor amigo el señor Dr. Jekyll que es un gran doctor muy reconocido y respetado en la sociedad de Londres de 1800 algo una fecha que no es especificada en el libro la historia de Mr. Utterson, del señor Jekyll y de Mr. Hyde empieza de una metiéndonos a un ambiente increíble para los que nos gusta viajar, a los que hemos querido siempre y tenido en mente a Londres como uno de los destinos para conocer este libro es maravilloso porque nos describe con detalle esa oscuridad de Londres, esa niebla, esa ciudad gris y fría y misteriosa y nos mete en una narración que nos lleva a las calles y a toda la descripción de las calles de Londres para llevarnos una historia llena de terror, llena de misterio y llena sobre todo de unas reflexiones grandísimas en el fondo esta historia explota y se vuelve interesante porque como dije esta malvada criatura resulta tener un vínculo muy grande con el señor Jekyll que es en el otro lado un señor muy respetado e inteligente y que para acabar de ajustar es el heredero de la fortuna de este señor así que todo el misterio se entrama para preguntarnos por qué carajos esta malvada criatura fea y horrenda es el heredero de este doctor distinguido estas preguntas también rondan a Mr. Utterson, al señor Lanyon y a otros personajes de la novela que nos llevan a descubrir el trasfondo y el asunto final, el misterio de esta novela que es increíble y que es sin duda una de las obras más grandiosas de la literatura inglesa y por qué no de la literatura universal muchos de ustedes ya conocerán seguramente el final de esta maravillosa historia de este misterio, de esta narración extraordinaria del señor Stevenson muchos de ustedes lo habrán leído en el colegio y ya saben más o menos de qué trata y es este tema interesante de la dualidad del hombre de la maldad que hay dentro de nosotros, también de la bondad pero de esta lucha constante que hay entre estas dos fuerzas que nos pone día a día en una batalla de realmente qué somos si somos más malos, si somos más buenos qué realmente somos nosotros en esta sociedad que a veces nos pone en situaciones tan complejas como la que me puso a mí y que me cuestionó muchísimo sobre mis valores morales y sobre mi capacidad de actuar y mi odio que me desató un señor con el que me encontré en la calle era diciembre de 2017 y yo por esos días estaba muy atareado con muchas cosas estaba muy estresado yo ya iba un poquito tarde como siempre así que salí un poquito afanado de mi casa rararar rápido me monto en la bicicleta en cicla, que son unas bicicletas que hay en Medellín y me voy andando por el carril de las bicicletas resulta que yo uso este carril muy a menudo y me llena de ira cuando la gente tiene un andén gigantesco y se mete por el andén de las bicicletas los abaneteños son horribles y se meten siempre por ahí así que ese día yo no estaba de humor para decirle a la gente que se corriera o para esquivarlos tranquilamente así que yo dije, si me encuentro alguien acá lo atropello, no me importa si sea una viejita, un niño, una embarazada, no me importa así que me monté a la bicicleta y como es que yendo en un punto donde había un gigantesco andén para que todo el mundo andara me encuentro yo en una cuadra, en una esquina y a la otra esquina venía un señor caminando por la ciclovía y yo dije, oh mira este señor está caminando por mi vía cuando tiene literalmente un paso, un andén por el que se puede montar vamos a ver, voy a seguir andando yo estoy en mi camino a ver si este señor se quita como es que yo iba andando en la bicicleta y el señor se iba acercando y yo iba en la bicicleta y el señor se acercaba y yo dije, hijo de madre, este señor no es a quitar hizo como el amague que se va a montar a la acera porque él entendió que la acera era su lugar pero se arrepintió y siguió por el andén de bicicletas y pa me mandó un puño en el brazo yo quedé súper pasmado por el golpe fue muy fuerte la verdad yo no sé cómo no me caí pero se seguía andando y cuando llegué a la estación yo iba pensando miles de cosas yo, este señor por qué me pegó este señor por qué me agredió si yo era el que iba por el camino indicado y él no por qué de la nada me asesta un golpe qué tipo de persona hace eso por favor así que yo empecé a pensar pero a medida que lo pensaba mucho más me iba cogiendo muchísima más ira entonces yo empecé a pensar pues, parce debía haberlo agarrado debía haberme bajado a la bicicleta y gritarle o tirarle la bicicleta encima me empezaron a pasar un montón de imágenes súper violentas en la mente mientras iba por el metro andando me llegaban imágenes que yo llegaba y le pegaba y lo cascaba y le tiraba la bicicleta encima y lo escupía y le gritaba mil cosas y llegaba y le cogía esa cosa y ¡maldito te odio! pero a medida que fue pasando el tiempo en el metro me fui calmando y empecé por otro lado a pensar por qué no lo hice por qué no me bajé por qué no lo agredí y era porque en ese barrio vivía mucha gente conocida yo no soy una persona violenta en realidad generalmente no no respondo a ese tipo de agravios entonces me puse a pensar parce qué tal que yo le hubiera llegado y le hubiera cogido y le hubiera pegado patas y le hubiera destrozado la cabeza y le hubiera salido sangre por todo el lado qué habría pasado habría llegado la policía gente que me conoce me habría visto me habrían encarcelado y mi vida toda se habría destruido y no estaría aquí grabándoles este video si yo hubiera actuado violentamente contra este tipo así que en medio de mis locuraciones en el metro pensé hay un libro El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que precisamente trata de eso sobre el hombre toda su maldad todas sus pulsiones violentas y cómo la sociedad como nuestros valores morales y cómo también nuestro lado de bondad ha logrado apagarlo así que cuando llegué a mi casa esa noche me puse a leer El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde si quieren saber muchísimo más del libro si quieren saber los personajes un resumen mucho más completo mi análisis mucho más completo links externos a otros análisis y todo sobre este libro hay una reseña en el blog del canal vaya bien, cítenlo léanse todo el artículo disfruten del contenido que hay ahí y me comentan qué tal les parecen los comentarios del blog ahora pasando un poquito al análisis de esta obra El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde lo componen 10 capítulos 8 de los cuales están narrados en una tercera persona omnisciente es decir alguien un narrador que lo sabe todo que lo ve todo que lo comprende todo y él nos va narrando sobre todo muy enfocado a la figura del Mr. Utterson que es este amigo del Dr. Jekyll y nos cuenta toda esta historia que él se va enfrentando también a situaciones que lo llevan a descubrir el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde pero lo que es interesante es que los segundos dos capítulos de la obra son narrados por una voz diferente uno de esos es la del Dr. Lanyon que es el abogado de Dr. Jekyll y que devela una de las tantos misterios que quedan todavía sin saber en los primeros ocho capítulos y luego en el décimo es una carta del señor Jekyll que nos cuenta de primera mano toda esta situación que lo llevó a conocer a Mr. Hyde este ser violento que él hizo que él creó para desatar su lado violento si queremos destruir a una persona como yo quise a este calvo que me pegó de la nada mientras lleva en bicicleta pues fácil nos vamos al gimnasio le pegamos muchos puños al saco de boxeo o escuchamos música muy fuerte y nos liberamos de estas tensiones también podemos meditar y así vivimos una vida mucho más tranquila mucho mejor mucho más felices en libertad y leyendo obras maravillosas como esta bueno señores esa fue toda mi reseña y mis comentarios con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela que es fantástica si hay una novela que la gente se tiene que leer señores es esta bueno junto con muchas otras pero esta es insoslayable por muchas razones desde tan básicas como el hecho de que es muy corta como el hecho de que es un clasicazo como el hecho de que es muy entretenida tiene una historia muy bacana muy ficticia muy interesante muy entretenedora nos la narra Stevenson de una forma muy bacana pero por el fondo lleva también entre sus líneas este mensaje que todos tenemos que conocer y es comprender aceptar y entender estas maldades que nos habitan todos los días saber que es parte de nosotros de nuestra naturaleza pero también saber como reprimirlas como controlarlas cuéntenme ustedes en los comentarios que estoy extremadamente curioso que situaciones han vivido ustedes en las que han querido tener a su servicio un Mr. Hyde que haga el trabajo sucio por ustedes que haya desatado ira y hayan querido hacerle el mal a un ser pero no lo hicieron gracias por quedarse hasta el final del video espero que haya valido la pena recuerden la reseña muchísimo más completa en el blog del estante literario ahí está todo todas las reseñas muchísimo más completa con mucho material otros artículos de los que no hablo en los videos y también síganme en las redes sociales donde publico fotos comentarios artículos y muchas otras cosas más de la literatura para que vivamos a fondo la buena lectura eso es todo por hoy lectores lectoras Mr. Jekyll Mr. Hyde todos ustedes detrás de la pantalla me alegra volverlos a ver nos vemos en el próximo video buena lectura chau 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 ¡Gracias!